Un saludo inicial para todos los asistentes, tremenda responsabilidad. No sé si algunos datos prácticos para quienes no manejan los números en nuestro establecimiento. Estamos representando las inquietudes de 900 o 1.000 colegios católicos, así que es una tremenda responsabilidad poder concentrar todas las inquietudes y las preguntas una vez que ustedes terminan. Bueno, yo quiero presentar a Silvia Izaguirre, con quien fuimos compañeras en la época del exministro Beyer, en el gabinete del ministro. Silvia es licenciada en filosofía de la Universidad de Chile, es investigadora actualmente en la educación del Centro de Estudios Públicos, y además se doctoró en Friburgo, también en filosofía, y Silvia tiene una trayectoria muy grande en educación, así que va a ser una presentación bien práctica, este panel creo que va a ser muy afiatado, porque nos conocemos desde hace bastante tiempo, hemos trabajado, y también Silvia pertenece al Consejo de Educación Católica, así que bienvenida, muchas gracias. Y Andrés Palma, con quien también nos conocemos, Andrés también es egresado a la Universidad de Chile, tanto en su pregrado de ingeniero comercial como en una maestría en economía, fue ministro de Planificación y Desarrollo, y actualmente es él, no sé si está correcto el cargo, secretario ejecutivo o coordinador ejecutivo de la reforma, ¿estamos bien? Da lo mismo, ya. No importan tanto los cargos, parece. Y además fue diputado de la República, obviamente, entre 1990 y 2002. Yo quiero, estuve pensando bastante cómo darle la orientación a este panel, y por la propia estructura de la ley, uno podría haber pensado en un panel instrumental, ¿cierto?, de temas muy operativos. Pero creo que es importante que estamos en este espacio, y se trata de nuestro colegio, yo creo que hay una cosa muy importante y es el enfoque que le podemos dar al análisis en este panel y a las respuestas, a la reflexión. Y el enfoque yo creo que es una propuesta. La expectativa es que no sea únicamente un panel instrumental, aunque hablemos de temas prácticos, aunque hablemos de reglamentos, instructivos, orientaciones y tips para los sostenedores y los equipos directivos, sino que partamos de los principios que la propia ley de inclusión, que son muy acordes a nuestro principio, ¿cierto?, consigna desde marzo en adelante. Hay un principio que tiene que ver con la dignidad del ser humano, eso es una modificación al artículo 3 de la ley, que consagra los principios del sistema educativo, que es muy afín a nosotros, ¿cierto?, el sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad. Hay otro principio que es la diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales. Nosotros tenemos proyectos educativos, un proyecto educativo con un sello propio. Y el tercer principio es la flexibilidad. Todos son modificaciones de la propia ley de inclusión. El capítulo, ¿cierto?, el título que se aplica a la universidad de los colegios. El sistema debe permitir la adecuación del proceso de la diversidad de realidades, asegurando la libertad de enseñanza y la posibilidad de existencia de proyectos educativos institucionales diversos. Yo creo que me interesaba situar la reflexión empezando desde el fondo, desde la sustancia. Y de ahí podremos hablar de temas operativos. Antes de comenzar, se me acercaron algunos amigos que son sostenedores y parte del equipo directivo con algunos conceptos que yo creo que hay que despejar bien técnicos. Primero, vamos a hablar de reglamentos, por supuesto, pero primero, existe una ley publicada el 8 de junio. No ha entrado en vigencia. Esa es la primera distinción. La vigencia de la ley el 1 de marzo del 2016 va a ser, hay plazos desfasados, pero en contenidos centrales, ¿cierto?, derechos y deberes de la comunidad educativa, principios a la leje, uso de subvenciones, tratamiento sostenedor, apertura de nuevos establecimientos. En sus contenidos centrales, la ley comienza el año que viene. Es decir, es una gran oportunidad que tenemos entre la fecha de publicación de la ley y la entrada en vigencia de ajustar nuestros colegios, todos los instrumentos de gestión y de fondo que nos regule. Reglamentos, yo creo que para poder enmarcar la discusión, nosotros tuvimos acceso a un listado aproximado de 15 reglamentos y otros instrumentos que son instructivos, criterios y orientaciones. Son normas para hacerlo en fácil, normas que dan la bajada al articulado de la ley. Dicho esto, que fueron preguntas que me hicieron antes de entrar, me gustaría dejar a ustedes, Andrés, si tú nos podrías hacer tu presentación. Muchas gracias. Aquí tengo... Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a la conferencia episcopal, a la FIDE, a la Universidad Católica por la invitación para venir a hablar de la reglamentación o de la implementación del proyecto de ley de inclusión. Yo entiendo que todos ustedes tienen, se les repartió en sus asientos un papelito, que es lo mismo que yo traía en la presentación, pero que veo que no está puesta, aunque la pusimos en el computador, y no tengo tampoco el aparatito para pasar las láminas. Entonces, pero es lo mismo que tienen ustedes en... Sí, ahora aquí sí. Es lo mismo que tienen ustedes en la minuta que tienen en sus asientos. Yo no voy a presentar todas las láminas que yo traigo, porque una parte de ellas, buena parte de ellas ha sido introducida por María Isabel, lo que me ahorra tiempo, y como los tiempos son acotados y ya estamos atrasados, voy a saltarme un buen pedazo, dado que muchos lo tienen ustedes ahí. Yo quiero decir, quiero partir como en... No sé qué página será, pero partir con lo que ocurre en el año 2016 y en adelante, con los colegios particulares subvencionados, que incluye los colegios particulares subvencionados de la iglesia, que debe ser la tercera hoja de lo que tienen ustedes en sus... Si no me equivoco, debe ser la tercera o cuarta hoja, ¿no? Lo que quiero yo señalar es que... Ahí. ¿Qué pasa el 2016 con los colegios particulares subvencionados? Bueno, gracias, gracias, para seguir lo que tienen ustedes ahí. El 2016, los colegios particulares... No, no es la misma. No es la misma. Pero mejor esta, porque este es un cuestionario, preguntas y respuestas. Esto es lo que le entregamos a la conferencia episcopal. No es lo mismo lo que tienen ustedes, entonces... Bueno, mejor todavía. Mejor porque va a ser más novedoso lo que voy a decir yo, entonces, más interesante. El año 2016, el año 2016, ya, no sé si se alcanza a leer aquí, hay muy pocos cambios que obliga la ley de inclusión escolar. Yo quiero decir, porque me dijeron que hablara de la implementación, ¿ya? Hay cambios en la ley general de educación que anunció recién muy bien y muy sintéticamente María Isabel, y que son muy importantes. Pero esos cambios, como la ley general de educación, definen el espíritu, los principios con los cuales se deben regir los establecimientos educacionales. Ojo, todos los establecimientos educacionales, los particulares pagados, los particulares subvencionados, los establecimientos municipales, los establecimientos de administración delegada, en fin, todos los establecimientos educacionales se deben regir por los principios generales de la ley general de educación, que en los cambios, y voy a citar a María Isabel, que introduce la ley general, la ley de inclusión escolar a la ley general de educación, uno podría decir que son muy similares a los planteamientos que tiene la Iglesia Católica en sus documentos constituyentes, de alguna manera lo citó también Harald Beyer hace algún momento. Hay mucha coincidencia entre lo uno y lo otro. Pero en los efectos prácticos, como bien dijo María Isabel, la ley de inclusión escolar empieza a regir el primero de marzo del 2016. Por lo tanto, todo el proceso de admisión, de planificación, de preparación del año 2016, todavía no está vigente en la ley de inclusión escolar, y por lo tanto, los establecimientos siguen funcionando exactamente igual como han funcionado siempre. ¿Qué cambios vienen en el año 2016 prácticos? Los cambios que vienen en el año 2016 prácticos son que para los establecimientos gratuitos, que están, para todos los establecimientos que están en CEP, automáticamente hay un incremento de un 20% de los recursos CEP. Automáticamente, no tienen que hacer ningún cambio especial. Hay algunos sostenedores, aprovecho aquí porque hay muchos sostenedores, entiendo también, que han dicho por qué no se están haciendo firmar un nuevo convenio CEP, si el convenio CEP todavía está vigente. Eso no tiene que ver con el cambio de la ley de inclusión escolar, aunque uno de los cambios que se está aprovechando de introducir tiene que ver con la aplicación de la ley de inclusión escolar. El motivo por el cual se está haciendo firmar un nuevo convenio es porque una auditoría de la Contraloría General de la República al Ministerio de Educación estableció que los convenios CEP vigentes que se habían firmado, algunos hace 8 años, otros hace 3 años, hace 2 años, no habían adecuado en todas sus normas los cambios que el gobierno de la Presidenta Bachelet y el gobierno del Presidente Piñera habían hecho a la ley CEP y por lo tanto los convenios estaban desactualizados. Y el motivo por el cual hay que firmar, por lo tanto, todos los 8.100 sostenedores que tienen en números redondos convenios CEP, todos tienen que firmar un nuevo convenio CEP para actualizarlo a los cambios que ya hubo a la ley CEP y, por supuesto, se pone en condicional una letra acá en el artículo séptimo, si usted es gratuito, tiene derecho a la subvención escolar preferencial para alumnos preferentes, la CEP ampliada, como se le ha denominado, que es sólo para los establecimientos que están en CEP y son gratuitos. Entonces, los que están en CEP con lucro, sin lucro, con copago o sin copago, en el 2016 tienen un incremento de un 20% de la subvención escolar preferencial sin necesidad de modificar sus planes de mejoramiento educativo, sólo el cambio del convenio para lo que ya señalaba. Los que son, además, gratuitos y los que pasaron a gratuidad hasta el día de ayer, ¿no es cierto?, el año 2016, que están en CEP, todos los que pasaron a gratuidad el día de ayer, todos están en CEP. ¿Ya? Verificamos eso en el proceso de recepción de las solicitudes. Los que pasaron a gratuidad, los que eran gratuitos y están en CEP, van a tener automáticamente, sin necesidad de hacer un trámite adicional, la subvención escolar preferencial para alumnos preferentes. Y los que, además de estar en CEP y ser gratuitos, son sin fines de lucro, que son los establecimientos de la Iglesia Católica, son sin fines de lucro, tienen, si están en CEP y son gratuitos, tienen el aporte por gratuidad. Para efectos de estas tres disposiciones, no hay que dictar reglamentos, porque esto está establecido en la ley y no es necesario dictar ningún reglamento para que se apliquen estas tres disposiciones. No obstante, estamos dictando un instructivo sobre el traspaso de la calidad de sostenedor para que se acredite el momento, se acredite ante el Ministerio de Educación la condición de ser sin fines de lucro. Por el hecho de que, bueno, todos sabemos que los establecimientos de iglesia son sin fines de lucro, pero sabemos cuáles son los establecimientos de iglesia sin fines de lucro. Ese registro no está disponible en el Ministerio de Educación y por lo tanto tenemos que hacer el registro al respecto en el Ministerio de Educación. Esos son los cambios, esos son los cambios del año 2016. No hay cambio en el copago para los establecimientos que siguen con copago, van a ser algo así como 1.500 establecimientos de los 10.000 establecimientos que reciben subvenciones, entre 11.000 en realidad, entre particulares y municipales que reciben subvención, van a quedar, dados los 775 que pasaron a gratuidad hasta el día de ayer, van a quedar aproximadamente 1.500, 1.400 establecimientos todavía con copago. Esos establecimientos que todavía tienen copago el año hoy día, para el próximo año van a poder cobrar el mismo copago que cobran este año 2015, reajustado por la unidad de fomento entre el 15 de agosto del año 2015 y el primero de marzo del año 2016. Es decir, en términos reales va a ser el mismo valor del copago que están cobrando el año 2015. Y van a recibir las mismas cantidades de subvenciones con sus respectivos reajustes. La unidad de subvención todos los años se reajusta por el reajuste del sector público. Normalmente el reajuste del sector público es mayor que la inflación. Normalmente en promedio los últimos 10 años ha sido 2,4 veces el incremento, o sea, 2,4% sobre la inflación. Y por lo tanto, bueno, esa es una negociación que se hace a fin de año entre la ANEF y el gobierno. Y suponemos que va a ser superior a la inflación de todas maneras este año también. El año 2016 para el año 2017 hay un otro cambio. Lo anunciaba también, lo recordaba Harald Beyer cuando habló del tema del sistema de postulación y admisión. Y es que en una región del país, él dijo en la región 11, parece que está informado por la Presidenta de la República porque todavía no ha dictado el decreto de la Presidenta, no sé si será la región 11 o no, pero en una región del país que tiene que ser de menos de 300.000 habitantes de acuerdo a la ley, se va a iniciar el proceso de postulación para el año 2017 conforme a las reglas que establece la ley y que explicó también Harald hace un momento un sistema ciego en el cual se va a poder postular a diferencia del ejemplo que puso para el Distrito de Washington, si no me equivoco, a diferencia del Distrito de Washington, se puede postular en los establecimientos o en subsidios remotamente. Pero creemos que en nuestra cultura y en nuestra tradición el concurrir al establecimiento al cual uno tiene interés en postular, el poder hacer preguntas en el establecimiento, entonces es una opción que privilegiamos en la ley y que igualmente es posible que remotamente se pueda hacer la postulación para quien no pueda o no quiera concurrir. No obstante, el sistema tiene que ser ciego para que todos los padres que postulan tengan la misma oportunidad de ser admitidos en ese establecimiento. Y por eso se prohíben pruebas de admisión, se prohíben entrevistas que puedan discriminar entre un postulante y otro y el sistema tiene que ser, todos los padres que postulen a un establecimiento tienen que adherir al proyecto educativo del establecimiento a través de suscribir un compromiso, no solo adherir, sino que aceptar, apoyar el proyecto educativo del establecimiento, pero todos los que postulan tienen que tener la misma oportunidad. En ese sentido es un sistema ciego y la misma oportunidad se hace, se obtiene a través de un mecanismo aleatorio entre todos los postulantes de manera tal de que no haya un arbitrio de ninguno de los actores en seleccionar a uno respecto a otro que todos tengan la misma oportunidad. Un cambio muy importante que yo siento va mucho en la doctrina de la iglesia es que los hermanos deben, los hermanos no entran en el proceso de selección. Los hermanos entran automáticamente al establecimiento en el cual están sus hermanos y eso es porque queremos que las familias sean parte del proceso de un proyecto educativo y no que una familia le quede un niño en una parte, quede otro niño en otra parte, bueno cada vez hay menos niños, así que el problema es menor, pero igualmente queremos que todos los hermanos vayan al mismo establecimiento porque es la familia la que adhiere al establecimiento y no hay otra condición. Y esos son los cambios del año 2016. Quiero destacar que los proyectos educativos en todo el contenido de la ley de inclusión escolar se refuerzan, se refuerza la pluralidad de proyectos educativos. Hay numerosas, hace algunos meses yo escuché a un directivo de la FIDE decir que se mencionaba 14 veces el proyecto educativo en la ley de inclusión escolar. Yo no lo he contado, yo escuché eso. 18 me dice María Isabel, eso es porque en 18 artículos se menciona el proyecto educativo. Me acaba de decir María Isabel, ella conoce la ley mejor que yo, los contó. Como abogado dice, los contó. Eso es porque el proyecto educativo pasa a ser más importante que lo que era ahora, justamente porque los padres tienen que elegir el proyecto educativo donde van sus hijos, porque queremos que haya pluralidad de proyectos educativos, porque queremos que los proyectos educativos, como digo yo jocosamente, no pueden ser copy-paste de la página web del Ministerio de Educación. Tampoco queremos que sea el copy-paste de la página web de los salesianos o la copy-paste de la página web de cualquier página web, sino que sea realmente el desarrollo de una propuesta única de una comunidad escolar, de un proyecto congregacional, en definitiva, pero que cada proyecto educativo se enriquezca porque la diversidad de proyectos educativos enriquece la educación y eleva la calidad. ¿Qué pasa el año 2017? ¿Qué pasa el año 2017? Ya estoy pasando... Y me dicen que estamos con semáforo amarillo. ¿Qué pasa el año 2017? El año 2017, el aporte de las familias, ¿qué cambio hay el año 2017? Yo diría tres cambios. El primero es que el año 2017 es el último año que tienen los sostenedores que son con fines de lucro para transformarse en sostenedores sin fines de lucro. O sea, los actuales sostenedores que tienen fines de lucro para poder seguir recibiendo las subvenciones y aportes del Estado tienen prácticamente hoy día dos años y medio para transformarse en sostenedores sin fines de lucro, porque al 31 de diciembre del 2017 tienen que haber transferido la calidad de sostenedor, es decir, todos los que reciban aportes del Estado el primero de enero del año 2018 tienen que estar organizados como entidades sin fines de lucro. Entonces, ese es un cambio muy importante que puede ocurrir desde ahora hasta el año 2017, pero el año 2017 tiene que terminar ese proceso. El segundo cambio que hay es que si el año 2016 el proceso de postulación para la admisión al año 2017 era en una región de menos de 300.000 habitantes, el año 2017 en la postulación para el año 2018, esto se amplía a cuatro regiones del país de menos de un millón de habitantes. O sea, vamos a ir por etapas para que el sistema esté funcionando bien. Entonces, en cuatro regiones del país adicionales a la que se haya iniciado en el año 2016 para el 2017, el proceso de postulación también va a ser por las reglas generales de transparencia y de igual oportunidad para todas las familias postulantes. Y el tercer cambio que hay para el año 2017 es que los establecimientos que todavía se mantengan con copago van a comenzar a sustituir el copago de los padres por los incrementos que haya tenido la subvención del Estado. Es decir, si el año 2016 el copago es el mismo que el año 2015, el año 2017 va a disminuir el copago por el monto que en términos reales, o sea, sobre la unidad de fomento, haya subido la subvención entre el año 2016 y el año 2015. Esto, la disminución va con un año de rezago para considerar años completos. Entonces, vamos a estimar cuánto subió en términos reales la subvención el año 2016 respecto al año 2015 y ese incremento real de la subvención va a reducirse el aporte de los padres para el año 2017. De manera tal de que como la subvención va a subir en un monto y el copago se va a reducir en el mismo monto, en términos reales los establecimientos van a mantener los recursos que recibían en el año 2016. Y lo mismo año a año del 2016 en adelante, los recursos en términos reales se mantienen. Quiero hacer un paréntesis importante. Ya en esa fecha va a estar en vigencia la mayor parte de la política establecida por la Política Nacional Docente. La Política Nacional Docente, si ustedes examinan la ley, trae un incremento de la subvención para el aumento de las horas no lectivas. Ese incremento de la subvención para aumento de las horas no lectivas no se considera en el ajuste de reducción del copago. O sea, eso, todos los establecimientos que se acogen a esa disposición van a tener un incremento real de la subvención y no se va a ver afectado el copago. Y el 2018 y del 2018 en adelante, los cambios sustanciales que vienen del 2018 en adelante son que continúa la reducción del copago, se incorporan en el sistema de admisión todas las regiones que no se habían incorporado, o sea, se extiende a todo el país y los establecimientos tienen ya que ser entidades sin fines de lucro. Al ser entidades sin fines de lucro todos los establecimientos, eso significa que todos los que han pasado a gratuidad reciben los tres incrementos de recursos del 2018, los tres incrementos de recursos que establece esta ley. El 20% de subvención escolar preferencial, el aporte que equivale a media subvención escolar preferencial, ¿no es cierto?, la subvención escolar preferencial por alumnos preferentes, y el aporte por gratuidad que en el año 2018 es 0,45 unidades de subvención por estudiante. Yo traía un grafiquito, ya, que voy a, pero con el micrófono en la mano, aunque hablo fuerte, no, ya, no, no, pero lo que pasa es que acá puedo señalar, ¿no es cierto?, hoy día hay establecimientos con CEP y establecimientos sin CEP, los que se incorporaron sin CEP en agosto van a tener CEP, o sea, se incorporaron a la CEP en agosto, ciento y tantos establecimientos van a tener CEP en el 2016, y en el 2016 todos los que están en CEP van a tener un 20% de incremento. Si el 2015 no tiene copago, o si se renunció al copago ahora en agosto, por lo tanto el 2016 no va a tener copago, aquí, si el 2015 tiene copago, renuncia al copago en agosto, el 2016 no va a tener copago, además del 20% de incremento en la CEP va a tener la CEP para alumnos preferentes que equivale a media CEP. Y de estos que tienen, que son gratuitos, por lo tanto no tienen copago, y están en CEP, si son sin fin de lucro y se convierten en sin fin de lucro hasta el primero de marzo del 2016, van a tener el aporte por gratuidad, y los que son sin fin de lucro van a tener el aporte por gratuidad a partir del primero de marzo del 2016. Si se convierten en sin fin de lucro después del primero de marzo del 2016, van a tener el aporte por gratuidad desde el momento en que se termine el trámite de la transferencia de calidad de sostenedor. Por eso, para los que ya son gratuitos, es conveniente que empiecen los trámites, los que son con fin de lucro todavía, empiecen los trámites para convertirse en sin fin de lucro, porque si son gratuitos, la ley establece que todos los recursos se deben destinar, como van a recibir solo recursos del Estado, todos los recursos del Estado se deben destinar a fines educativos, no pueden retirar utilidades, y por lo tanto les conviene, de hecho, transformarse en entidades sin fin de lucro para tener el aporte por gratuidad también. No obstante, aprovecho de decir que a todos los sostenedores que nosotros tenemos detectados que ya son gratuitos, y que por lo tanto podrían recibir el aporte por gratuidad, como no tenemos registrado formalmente que son sin fines de lucro, en el transcurso entre el mes de octubre y el mes de diciembre, les vamos a citar para efectos de informarles qué requisitos deben cumplir para acreditar, en el caso de que sean sin fines de lucro, que son sin fines de lucro, o para que hagan el trámite de conversión a sin fines de lucro, de manera tal de poder tener el registro y poder pagar el aporte por gratuidad que informa la ley. Ahora, la última lámina, que es una lámina informativa, bueno, este agosto 775 establecimientos ya notificaron al Ministerio de Educación que voluntariamente serán gratuitos el próximo año, es decir, dejan de cobrarle a las familias. Los colegios subvencionados son 11.466, de ellos hay 2.249 que tienen copago y 9.217 que son gratuitos, si sumamos los 775 a los 2.249 nos da que 9.992 serán gratuitos en 2016, el 87,1% de los establecimientos que reciben aportes del Estado. Ahora, para el año 2018, nosotros esperamos que otros, digamos, solo 700 establecimientos, nosotros como Ministerio de Educación estimamos que tienen un copago tan alto que no les conviene cambiarse a gratuidad de aquí al año 2018, solo 700 establecimientos, pero también nos llevamos sorpresas porque, por ejemplo, dentro de los establecimientos que cambiaron a gratuidad ahora hasta el día de ayer, por lo menos hay un establecimiento que tenía copago sobre 40.000 pesos y que hizo su análisis y le convenía pasar a gratuidad, porque la combinación no es solo cuál es el copago, sino que cuántos son los alumnos dentro del establecimiento que efectivamente están afectos al copago. Un establecimiento puede tener un copago muy alto, pero están en SEP y tener alumnos prioritarios y, por lo tanto, le conviene entonces renunciar al copago, pasar a gratuidad. En fin, son numerosas las combinaciones y cada establecimiento tiene que hacer su propio análisis. Pero me acaban de poner luz roja, estoy terminando. Me acaba de decir ella que me pusieron luz roja porque yo no había visto el semáforo, pero miren, allá está el semáforo, ahí, 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 ahí está el semáforo. Yo le pongo luz verde. Y, ¿cómo se llama? Entonces, esos números son números que en la especificidad de cada establecimiento pueden tener modificaciones, pero nuestra hipótesis es que el 93% de los estudiantes, no de los establecimientos, sino que el 93% de los estudiantes va a estar gratis el año 2018. Espero haber sido claro. Voy a responder preguntas que me han hecho llegar después de la intervención de Silvia y yo quiero felicitar a Silvia por su guaguita, que yo hace un tiempo le dije que era el primer buen resultado de la reforma educacional porque ella conoció al padre de la guagua durante la tramitación del proyecto de ley en el Congreso. Pero al mismo tiempo yo creía que el cambio de la ley que Harald hace un rato atribuyó a Silvia Izaguirre había sido obra de Fulvio Rossi. No, parece que por ahí empezó el pololeo, cambiando la ley, pero hay un muy buen resultado de la reforma educacional y esperamos que como ese buen resultado sea el conjunto de los procesos que se desarrollen de ahora en adelante. Muchas gracias, Andrés. Hemos recibido un caudal de preguntas y por internet me han llegado. Y obviamente que te adelanto que la gran inquietud es la autonomía del PI, no perder la creatividad del PI y la defensa del PI. Así que dejo a Silvia ahora, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me pidieron que expusiera cuáles son los desafíos que tienen los reglamentos, ¿verdad? Respecto de la ley, como ustedes saben, la ley lo que hace es un marco, lo que determina es un marco regulatorio amplio que deja mucho espacio para interpretación y la labor de los reglamentos es justamente ser más específico respecto de aquellos puntos donde podían existir distintas interpretaciones y cuáles son los desafíos entonces que tienen esos reglamentos. Y luego la parte de los establecimientos, qué desafíos esto tiene para los establecimientos escolares y en especial para los establecimientos católicos. Quise acotar mi presentación a cuatro dimensiones que aborda la ley, que tienen que ver con la gestión y la administración de los establecimientos escolares. El segundo punto tiene que ver con la inclusión. El tercero, con los proyectos educativos, cómo afecta esto a los proyectos educativos. Y en cuarto lugar, al tema del financiamiento. Es muy concreto, acá me dedico solamente a ver y revisar problemas muy concretos y cómo debiesen ser abordados en los distintos reglamentos. El primer punto entonces que quiero tocar es la gestión y la administración de los establecimientos escolares. En materia de gestión, la nueva ley implica nuevos desafíos para los sostenedores. Se restringe el uso de los recursos a funciones educativas. Y la ley lo hace de la siguiente manera. En vez de prohibir ciertos usos, lo que hace la ley es prohibir todo uso, ¿verdad? Y solo permitir a aquellos que estén expresamente nombrados en la ley. ¿Qué desafío eso tiene para los reglamentos? El desafío que tiene es que el reglamento debe ser extremadamente exhaustivo en enumerar y mencionar los usos permitidos, porque todos los usos que no estén mencionados en el reglamento van a quedar prohibidos. Y eso tiene un impacto, ¿verdad?, directo en los proyectos educativos de las escuelas, porque tienen que ustedes de ya saber qué actividades que hoy día se financian con recursos públicos van a poder seguir siendo financiados y cuáles no van a poder seguir financiados. Y en ese sentido, el desafío de los reglamentos va a ser la acuciosidad en nombrar los distintos tipos de usos permitidos. Otro punto que es importante es el hecho de que no solamente se restringe el uso de los recursos en el proyecto de ley, sino que también quienes pueden prestar servicios a la comunidad educativa. La ley lo que quiere establecer es que no hayan conflictos de intereses, ¿verdad?, y que no se extraigan recursos que están destinados a la educación a través de servicios por terceros que estén relacionados con la entidad educativa. Es decir, que los servicios que se prestan a la comunidad educativa no pueden ser prestados por parientes o personas cercanas, digamos, o sea, el marido del hermano del sostenedor, etc. Y eso tiene un sentido que justamente es proteger que los recursos vayan al proyecto educativo, pero el problema, y acá el reglamento va a tener que ser muy preciso, es que en Chile existen zonas rurales donde lamentablemente ciertos servicios los prestan parientes que tienen servicios educacionales. Me tocó ir, por ejemplo, a Coyhaique, donde el único centro deportivo, ¿verdad?, es hermano del dueño de un colegio particular subvencionado y que si él no puede arrendar ese establecimiento deportivo, van a quedar esos niños... Me cortaron. Van a quedar sin hacer deporte. Es decir, son detalles que tienen que ver sobre todo con ciertos contextos de baja densidad poblacional, ¿verdad?, que hay que atender y la idea justamente no es perjudicar esos proyectos educativos, sino al contrario, tratar de que los recursos se inviertan en esos niños. Y otro aspecto que es importante en la gestión de administración es que las nuevas exigencias de rendición de cuentas va a exigir a los sostenedores invertir una importante cantidad de tiempo en tareas administrativas y eso complica sobre todo a las escuelas más pequeñas que no tienen los recursos para poder dedicar a una persona completa a esta tarea administrativa. Me parece importante que el reglamento trate de otorgar a los establecimientos las plataformas más adecuadas para que estos procesos sean lo más expedito posible. Mientras yo estaba trabajando en el Ministerio de Educación, ya existía un agobio enorme de parte del Ministerio de Educación, la Superintendencia y la Agencia de la Calidad en las demandas a los establecimientos por tareas administrativas y lamentablemente esto significaba en los colegios pequeños que el director del colegio, en vez de estar atendiendo problemas pedagógicos, estaba 100% dedicado a tareas administrativas. Esta ley incrementa mucho más todavía y complejiza mucho más todavía la labor administrativa y en este sentido va a ser un desafío para los establecimientos cómo van a poder abordar estas complejidades. Claramente hay aspectos que van a requerir de auditores externos, de notarios, de gente especializada, que va a significar también invertir recursos en esas áreas que antes no estaban contempladas. Ahí nuevamente el Ministerio de Educación tiene un tremendo desafío de cómo poder simplificar estas tareas a los establecimientos para que ojalá la mayor cantidad del tiempo esté dedicada a los niños, atender a los niños y sus necesidades y no estas tareas administrativas. En relación con la inclusión, es importante decir que este proyecto aborda solamente, me parece a mí, la inclusión socioeconómica. Pero hay dos tipos de inclusión que no están propiamente abordadas acá. Una tiene que ver con la deserción de los alumnos del sistema escolar. Yo no sé si ustedes saben, pero los alumnos de 17 años, el 20% no termina el colegio. Es decir, tenemos hoy día un 20% de los jóvenes de 17 años fuera del sistema escolar y me parece a mí que esa es la deserción más crítica de nuestro sistema escolar y eso no está siendo abordado. No tiene por qué ser abordado por este proyecto, pero es un tema de inclusión del cual tenemos que hacernos cargo como país y que todavía queda pendiente como desafío, pero que no está siendo abordado acá. Y el otro tema de inclusión tiene que ver con los niños que tienen trastornos de aprendizaje, ya sea trastornos permanentes o trastornos transitorios. El actual proyecto de ley toca tangencialmente el tema de la inclusión de alumnos con problemas, pero claramente no resuelve ese asunto y me quiero dedicar después a decir por qué. A ver, en lo que respecta a los niños con problemas de aprendizaje, la ley establece dos sistemas de postulación para estos niños. El primer sistema de postulación es que si yo tengo un hijo con problemas de aprendizaje, puedo postular a mi hijo a cualquier colegio del sistema educativo de forma regular, como otro niño más, y ese niño entonces puede quedar en el establecimiento si es que queda en este sistema de selección aleatorio o puede no quedar. Pero también yo tengo la opción de postular a mi hijo por la vía especial de aquellos colegios que tengan el PIE, que es el programa de inclusión escolar. Y estos colegios que tienen este programa abren cupos especiales para niños con trastornos y son seleccionados según el sistema que siempre han utilizado. De manera tal que los colegios con programa PIE van a tener niños que van a postular con trastornos por estos cupos especiales, pero también puede ser que tengan niños que postulen a sus colegios vía la forma regular. ¿Qué pasa acá y cuáles son los problemas que tiene este doble sistema de postulación a los colegios para los niños con trastornos? El primer problema es una consecuencia negativa para las familias vulnerables. ¿Qué ocurre? Cuando tengo dos posibilidades distintas de postular al mismo establecimiento, tengo que decidir qué estrategia utilizar para que mi postulación sea más eficiente. Y lo que hemos visto en la experiencia internacional es que son las familias con mayor capital cultural los que tienen las herramientas y la información para hacer las postulaciones más adecuadas y más eficientes, mientras que las familias vulnerables por lo general tienen menos acceso a información y menos posibilidades de hacer estimaciones complejas para ver qué sistema les conviene más y con el cual tienen mejor provecho. Eso es desde un punto de vista de la familia. Desde el punto de vista de los establecimientos escolares, es sumamente complejo por lo siguiente. En primer lugar, la ley no establece un porcentaje máximo de alumnos con problemas de aprendizaje por nivel educativo. Lo que puede significar entonces que la distribución de los niños con problemas de aprendizaje no sea homogénea en los distintos establecimientos, sino que algunos establecimientos concentren mucho más niños con problemas que otros. Y eso, independientemente de si el establecimiento tiene las condiciones materiales para hacerse cargo de estos niños y las condiciones de capital humano para hacerse cargo de estos niños. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es abordar el tema de la postulación de las familias. Las familias con niños con problemas van a tener la libertad de elegir el colegio que deseen, pero esta ley no le está entregando a los establecimientos las herramientas necesarias para poder hacerse cargo de esos niños y garantizar a estas familias que sus hijos van a poder ser incluidos de forma efectiva al interior de la sala. Es distinto en una sala de 30 alumnos trabajar con 3 niños con problemas de aprendizaje a cuando en una sala de 30 alumnos 12 niños tienen problemas de aprendizaje. Es totalmente diferente. Y para los problemas, y para los colegios con PIE, el problema es el doble, porque ellos tienen su estrategia y su diseño para el plan. Y van a saber cuáles son los niños que van a postular en esos cupos y van a poder seleccionar a esos niños, pero después van a tener niños que van a postular por el sistema regular y van a tener que ver cómo van a poder compatibilizar estos niños que tienen fondos diferentes, ¿verdad? Y que tienen una estrategia y un plan diferente a los niños con problemas de aprendizaje que postulan de forma regular, que no van a tener el financiamiento adecuado y que no van a estar contemplados en el diseño integral. Ahí me parece a mí que nosotros como país necesitamos avanzar en una política de inclusión con niños con problemas de aprendizaje dedicada a ella. Yo creo que se requiere un proyecto de ley independiente que aborde netamente ese problema y que tengamos los recursos y garanticemos efectivamente una inclusión efectiva. No basta simplemente que el niño pueda entrar al colegio, sino que cuando se habla de inclusión es que ese niño no solamente entre al colegio, sino que se le entreguen las herramientas, ¿verdad? Para que su inclusión sea efectiva y no quede rezagado el resto de los estudiantes. Respecto del sistema de admisión y selección, que a todo esto a mí me gusta, porque creo que efectivamente si se hace bien, permite a las familias elegir el establecimiento para sus hijos. Pero hay ciertas ambigüedades en el proyecto de ley que tienen que ser abordadas. Por ejemplo, la ley establece que entre prekinder y cuarto medio, los colegios que reciban subvención no van a poder seleccionar a los alumnos. Pero son muchos los colegios, sobre todo en el sector particular subvencionado, que ofrecen el playgroup, que son niños que tienen tres años y que entran antes que prekinder. Ahí la ley no dice nada. Y el punto es, ¿qué hacen hoy día los colegios que están ofreciendo este nivel educativo, que es una gran ayuda para la familia y los padres, ¿verdad? Con estos niños. Van a tener que seleccionar el sistema de selección que propone el gobierno. Si no lo hacen así, esos niños no pueden continuar su trayectoria. Si los selecciono con el sistema de selección aleatoria, ¿qué pasa después cuando pasan a prekinder? ¿Tienen que postular de nuevo esos niños con el riesgo de no continuar? Si eso es así, no tiene ningún sentido para las familias mandar a sus hijos a este curso de playgroup. Si después, al año siguiente, voy a tener que cambiarlo de establecimiento, ¿verdad? Y eso claramente va en contra de la inclusión del niño y de su incorporación a este medio. Es decir, ahí tenemos un vacío en la ley y lo ideal sería que aquellos colegios que tengan el playgroup, ojalá pudieran adherir a este sistema de selección, de manera que esos niños pudieran continuar su trayectoria en ese establecimiento. respecto de, se tiene que también determinar, la ley establece ciertas prioridades, ¿verdad? Que hay niños que van a tener prioridades para postular a un colegio, para ser admitidos en un colegio, y como decía muy bien Andrés Palma, los hermanos van a tener prioridad en el establecimiento donde estén sus hermanos. Sin embargo, nosotros sabemos que la realidad familiar en Chile es muy diversa y el reglamento entonces va a tener que determinar qué vamos a entender por hermano. Hermano es un hermano de sangre o lo que queremos favorecer es justamente que el núcleo familiar permanezca junto. ¿Y eso qué significa? Que una abuela cuando se hace cargo de su hijo y del nieto, si ese nieto va a ser considerado también como familiar para que pueda ingresar ese establecimiento. O parejas que no están, ¿verdad? Que tienen hijos por distintos lados y viven juntos y comparten un hogar, si esos niños van a tener ese mismo beneficio. Es decir, en Chile la diversidad que existe del núcleo familiar es muy diversa y tenemos que responder. Y lo que se intenta entonces es que favorezcamos a los que viven y comparten un mismo hogar más allá de la relación sanguínea y eso debiese estar establecido en el reglamento. A su vez, la ley establece que es el Ministerio de Educación el que va a informar a los establecimientos escolares que niños cumplen con los requisitos de priorización. Sin embargo, es mucho más fácil que el establecimiento sepa qué niño está relacionado con qué niño. Es decir, si tiene un parentesco de la madre, del padre, o qué niño es hijo de un funcionario, ¿verdad? O qué niño antes estudió en ese colegio que el Ministerio de Educación. Un error, un error en esto hace inválido completamente el sistema de admisión porque resulta que un error de un niño hace que la tómbola corra de una manera totalmente diferente a como si corriera de otra manera, hacer un sistema centralizado. Entonces, acá es súper importante que la información que se entregue sea absolutamente fidedigna. Otro aspecto que no está determinado en la ley, la ley dice que los colegios van a establecer sistemas de selección aleatorio, ¿verdad? Y luego esa información se va a enviar al Ministerio de Educación y el Ministerio va a realizar un sistema centralizado donde va a optimizar la asignación de los estudiantes a los establecimientos privilegiando la primera preferencia. Sin embargo, existen diferentes mecanismos que hacen esta misma función con distintos resultados. Por ejemplo, en Boston se utilizó el mecanismo que privilegia la primera preferencia. Y ese mecanismo tuvo pésimos resultados en Boston. Tuvieron que cambiarlo al cabo de cinco años por un mecanismo que lo que hace no es privilegiar la primera preferencia, sino que es un algoritmo que lo que hace es que privilegia, que es la mejor combinación para todos los niños del universo posible para esa asignación. Es decir, son distintos mecanismos que sí consideran la preferencia de los padres, pero que sin embargo en su implementación tienen diferentes consecuencias. Y eso no está establecido en la ley y tiene que establecerse en el reglamento. Tampoco está, en la ley dice que va a haber una plataforma de información donde los padres van a poder saber si el colegio, el número de vacantes que tiene el colegio, si tiene CEP, si tiene programa de inclusión especial. Pero hay aspectos fundamentales que no van a estar, al menos no están en la ley y sería importante que estén en el reglamento, que tienen que ver con información para los padres para realmente que tomen la mejor decisión posible. Como por ejemplo, si el colegio tiene o no FICOM, cuánto es el monto del FICOM, si el colegio cuenta con becas para alumnos prioritarios, cuántas becas cuenta ese establecimiento, cuál es el puntaje CIMSE, controlado por nivel acceso económico del establecimiento, o el puntaje de la PSU, o el ordenamiento de la agencia de la calidad. O sea, también información que tenga que ver con calidad para que puedan los padres orientarse mejor, números de alumnos por profesor, por ejemplo, etc. Uno de los problemas fundamentales en los que se ha observado internacionalmente en los sistemas de selección es la asimetría de información. Las familias más vulnerables cuentan con mucho menos información y por lo tanto terminan postulando a sus hijos a los colegios más cercanos. Si queremos que este sistema funcione y que sea más equitativo y justo, tenemos que proveer de información justamente a las familias más vulnerables. Y ahí es importante definir cuál va a ser la información que se va a entregar y cómo se va a entregar. Y el cómo es fundamental. El acceso a la información y que esa información sea comprensible por todas las personas. Eso va a ser... Estoy en rojo, chuta. Ya. Me salto rápidamente a los proyectos educativos. Muy rápida. Voy a mencionar solamente dos cosas del proyecto educativo. Se restringe muchísimo el uso de la expulsión. Yo creo que todos los que son profesores y sostenedores saben que la expulsión es un mecanismo de último recurso, ¿verdad? Para solucionar problemas que ya no pueden ser abordados con otros mecanismos preventorios. Sin embargo, en esta ley, el uso de la expulsión queda muy restringido y es bastante ambigua porque dice, por una parte, que nadie podrá ser desvinculado del colegio por motivos académicos y ni políticos, ni ideológicos, ni de ninguna otra índole. Yo entiendo entonces que no se puede simplemente expulsar. Pero después dice la ley que sí se puede expulsar en la medida en que esté expresamente en el reglamento interno, pero además implique un deterioro a la convivencia escolar y habiendo aplicado ciertas medidas remediales a lo largo del tiempo de ese niño. De manera que no queda muy claro si se puede o no se puede expulsar. Eso va a tener que determinar el reglamento. Pero acá lo importante también es cómo va a fallar la jurisprudencia. Hoy día ya los jueces están fallando a favor de las familias, ¿verdad? A la hora de cuando un colegio quiere expulsar a un niño, se va a la justicia. La justicia por lo general está fallando a favor de los niños. Me parece a mí que hay una cierta ambigüedad que no sé cómo se resuelve. Y lo que me preocupa de esto es que el ambiente escolar, lo que dice la evidencia es que el ambiente escolar es fundamental para asegurar la calidad del proyecto educativo. Y resulta que es muy difícil promover un ambiente de respeto y de responsabilidad cuando la sensación del estudiante es de impunidad. Y nosotros lo que observamos en la práctica, en ciertos colegios municipales, por ejemplo, con las tomas, con la destrucción, es la impunidad que tienen ciertos alumnos, ¿verdad? Por destruir el inmueble y no recibir castigo alguno. Cuando ya la expulsión se hace prácticamente imposible, el desafío enorme del establecimiento va a ser cómo inculcamos valores a nuestros alumnos, cómo inculcamos el sentimiento de responsabilidad y de deberes, no solo de derechos, en nuestros alumnos, cuando una de las herramientas que tenemos ya prácticamente no la vamos a poder utilizar. Eso es un desafío para los maestros, para los sostenedores, para los directores del establecimiento, que va a tener que ver cómo podemos fomentar ahí los proyectos educativos. Y eso junto con que tampoco van a poder exigir ahora a los padres el compromiso. Es verdad que a la hora de postular los padres van a tener que firmar un compromiso, pero ese compromiso queda en un papel que después no puede ser razón para despedir al niño si es que hay un incumplimiento. Y eso es un desafío enorme también para los colegios católicos, cómo poder comprometer a las familias y involucrar a las familias en el proyecto educativo cuando de alguna manera el sistema no les va a entregar las herramientas para incentivar ese vínculo. Eso van a tener que crearlo ustedes y es un tremendo desafío. Me voy a saltar el tema, bueno, el financiamiento, el copago. Una cosa muy pequeña. La ley, la terminología que ocupa la ley es ambigua porque en algunas partes de la ley se habla del máximo monto que se cobra a los padres y en otra parte de la ley se habla del copago promedio del establecimiento. Son terminologías diferentes y tampoco utilizan la terminología que estaba en la ley original del financiamiento compartido. Por lo tanto, la ley es ambigua respecto de si lo que se va a congelar es el monto máximo que cobra el colegio a los padres o si va a ser el copago promedio de ese establecimiento. Son dos maneras diferentes de medir el copago que tienen consecuencias diferentes y que repercuten en el establecimiento en dos puntos en particular. Uno, el número de años en que se va a terminar el copago porque incide de forma diferente y en los recursos que van a tener disponibles en esta disminución. Porque si la disminución se aplica al monto máximo es muy diferente a si se aplica al promedio del copago. Y eso tiene que determinarlo el decreto para que los sostenedores puedan saber cuándo se van a pasar probablemente a gratuidad. También la ley, a ver, no es que la ley ponga un impuesto a los aportes de los padres voluntarios. Ese impuesto ya estaba antes, pero como estaba el financiamiento compartido prácticamente no se utilizaba. Ahora, al terminarse el financiamiento compartido, lo que queda es que los aportes voluntarios de los padres van a tener un impuesto de un 40%, lo que desincentiva enormemente que los padres aporten voluntariamente al proyecto educativo de sus hijos. ¿Qué es lo que nos dice la experiencia internacional? En la mayoría de los países se incentiva mucho el vínculo de la familia con la escuela y una manera de incentivarlo es con aportes voluntarios o realizar actividades para juntar plata para financiar ciertas actividades. Y con un impuesto de esta naturaleza claramente ese vínculo se debilita y además no hay posibilidad de financiamiento compartido. Las donaciones también reciben un castigo de impuesto, de manera tal que si el colegio quiere aumentar su matrícula, mejorar su infraestructura, hay un tema ahí de recursos. El proyecto sí establece créditos para pedir a los bancos o un fondo también de infraestructura para crecer, pero claramente el tema del financiamiento para quienes quieran crecer, mejorar, va a ser un tema que tiene que ser abordado. Sí, rojo, rojo, rojo. Bueno, por último, solamente para terminar, solo quería decir, este proyecto de ley tiene aspectos positivos, es decir, si efectivamente se logran los propósitos que quiere este proyecto, vamos a tener escuelas más diversas, más heterogéneas, vamos a tener mayor inclusión, pero eso para que sea algo positivo, trae un enorme desafío para los sostenedores que es aprender a trabajar en contextos más diversos, diseñar nuevas estrategias para la convivencia escolar, para la enseñanza con aulas más diversas, a los maestros también les va a traer enormes desafíos y ahí el desafío es mutuo, de las escuelas, de cómo adaptarse a este nuevo contexto y del Ministerio de Educación de cómo entregar las herramientas que requieran los maestros, los directores, los sostenedores para ayudar a que efectivamente tengamos escuelas inclusivas eficientes, porque lo que no queremos son escuelas inclusivas no eficientes. El desafío acá es grande y muchas gracias. Gracias a ti, perdón por estar cortando, que es un rol odioso el del moderador. A ver, antes que dar la palabra, tengo una cantidad de preguntas por escrito y me han llegado una cantidad vía mail. Y evidentemente ya hay un ranking de consultas, que el primer lugar en el ranking es todo lo que tiene que ver sobre consultas al proyecto educativo institucional y su real autonomía y control. La segunda set de consultas recurrentes tiene que ver con el uso de recursos y el cálculo de copago, el tercero sobre si esto toca docentes y sus beneficios, y el cuarto tiene que ver con el tema de la calidad, cómo mide en realidad, cómo se relaciona calidad con el uso de recursos. Ahora, yo quiero señalar lo siguiente, hay una especie como de consenso a nivel de nuestros establecimientos y eso lo he sacado de los correos que han llegado. Pero hay consultas que son dudas, otras que tienen que ver con aprensiones y otras que derechamente son valoraciones a lo que es la ley. Buenas y malas. Sobre el tema del PI, la mayoría de los correos se para sobre cuatro interrogantes, ¿cierto? En realidad que esté enunciado en 18 artículos no significa que el PI sea más o menos autónomo y haya más o menos espacio de creatividad, o sea, es un dato y yo creo que en ese sentido el criterio de los reglamentos va a ser muy interesante, porque es el criterio de bajada de los artículos y especialmente la aplicación de las fiscalizaciones. No poder entrevistar como hacían los establecimientos, pero sí voluntariamente las familias lo pueden pedir, ¿cierto? El orden de prelación que establece cuando hay más demanda que oferta, ¿cierto? El PI definido de acuerdo a los parámetros del uso de recursos, son todos los signos de interrogación que me han planteado en Internet. El PI al parecer podría perder la calidad, o sea, creemos evidentemente que hay un cambio muy de fondo, a partir de los principios, en los instrumentos de gestión de los establecimientos, porque el PI podría perder la calidad de un instrumento esencialmente curricular y pedagógico al ligarse, ¿cierto?, al uso de recursos y podría pasar el peligro de que pase a ser un instrumento más contable cuando sus componentes tienen que coincidir, ¿cierto?, con una rendición de uso de recursos. Entonces, Andrés, lo primero, si te parece, comenzamos por PI. Acá hay una pregunta que sintetiza la mayoría de las consultas. ¿Realmente existirá libertad para formular el PI o debe esto contar, dice la pregunta, con la validación del Mineduc? Y después todo lo que tiene que ver con adhesión al PI. A ver, bien me parece el comentario de que se mencione 18 veces no quiere decir nada, sino se va al fondo. En el fondo, el PI, el proyecto educativo e institucional de cada establecimiento sigue siendo derecho y patrimonio exclusivo de cada establecimiento. Le estamos dando más importancia, pero no lo estamos interviniendo, ni lo estamos modificando. Voy a aprovechar de vincular esto a una pregunta que se me hizo, sobre, que la tengo aquí, quién va a definir quiénes integran o componen la entidad sin fines de lucro que se cree por efecto de la ley para continuar el proyecto educativo. Los mismos que definen hoy día el proyecto educativo. Si hoy día hay un sostenedor que es un individuo, ese mismo sostenedor va a poder ser una entidad individual educacional con su mismo proyecto educativo. Si hoy día, como ocurre con algunas entidades asociadas a algunos obispados de la Iglesia Católica que quieren juntar varios establecimientos en un solo sostenedor, el mismo obispado de la Iglesia Católica es el que va a definir el proyecto educativo de esa nueva entidad. O sea, no hay cambio en ese sentido. Hay cambio en la forma de organizar. ¿Para qué? ¿Para que sean sin fines de lucro por qué? Porque hay dos características de una entidad sin fines de lucro que no tienen las entidades con fines de lucro. Y ese es el cambio que queremos hacer en ese aspecto en la estructura organizativa. Las entidades sin fines de lucro tienen la obligación de reinvertir en el proyecto de la entidad sin fines de lucro, en este caso en el proyecto educativo, todos los recursos que generen como utilidades. Es decir, no pueden retirar como una entidad comercial, que son las entidades contrarias a las entidades... Las entidades con fines de lucro son entidades comerciales. Las entidades comerciales pueden retirar recursos del proyecto educativo para destinarlo a otros fines que no tienen nada que ver con el proyecto educativo. Es legítimo cuando es una entidad con fines de lucro. La entidad sin fines de lucro, la característica que la diferencia de la entidad sin fines de lucro, que la diferencia de la entidad con fines de lucro, es que la entidad sin fines de lucro tiene la obligación de reinvertir en su proyecto, en este caso educacional, en su proyecto educativo, en el desarrollo de su proyecto educativo, todos los recursos que genere como excedente. La otra diferencia es que las entidades sin fines de lucro no tienen término. En cambio, las entidades comerciales sí tienen término. Si se muere una persona que está desarrollando un proyecto, el proyecto se acaba. Si una entidad sin fines de lucro se muere uno de sus integrantes, el reglamento de esa entidad define cómo se le reemplace y por lo tanto el proyecto es permanente y no es transitorio como es nuestra vida. Y en ese sentido, volver a decir, aquí no hay ningún aspecto en la ley de inclusión escolar que altere los proyectos educativos en un sentido directo. Evidentemente, cuando la ley dice hay que ser más inclusivo, hay que generar iguales oportunidades a todos los postulantes de un establecimiento, estamos diciendo que queremos un proyecto educativo más católico, más universal. Y en ese sentido, hay una profundización de algunos aspectos del proyecto educativo que son generales, que están en la ley de inclusión escolar. Lo señaló María Isabel al comenzar su intervención y eso sí, claro. O sea, si yo tengo un proyecto educativo excluyente, entonces, de acuerdo a la ley, no puede haber un proyecto educativo excluyente. Yo entiendo que nadie hace un proyecto educativo excluyente explícitamente, pero que hay muchas maneras de excluir a través de determinadas acciones de los proyectos educativos que ahora se están poniendo explícitamente en la ley como acciones que están prohibidas, que son las acciones de discriminación por condición social, por condición económica, por condición cultural. ¿Sigo con las preguntas yo? Ahora, si quieres, es que yo tengo aquí alguna, no sé si tú me lees o yo... Aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuáles son los deberes de las familias que optan por un colegio y cómo se vela por ello? ¿Cómo asegurar una adecuada acción al proyecto educativo que el Estado dice respetar, porque en la vida hay derechos, pero también deberes? Bueno, igual que hoy día, pero un poquito más estrictamente, porque la ley, en las modificaciones de la ley general de educación, hay unas modificaciones que hablan no solo de los deberes, sino que también de las responsabilidades de los padres y de los estudiantes. Eso es un derecho del establecimiento de la comunidad escolar de exigir esos deberes y esas responsabilidades. O sea, aquí no solo hay derechos. Y me quiero hacer cargo del tema de las expulsiones. Efectivamente, hoy día la ley permite todavía que a una persona se le expulse por el cambio en el Estado civil de los padres. A partir del primero de marzo no se puede expulsar a una persona, a un joven de un establecimiento, por cambio, por ejemplo, en el Estado civil de los padres. Hoy día la ley permite que entre primero y cuarto medio, hoy día la ley permite que entre primero y cuarto medio se le cancele la matrícula a un estudiante porque tuvo un bajo promedio de notas. La ley ahora, bueno, digan que no, pero la ley lo permite y hay establecimientos que lo hacen, ¿ya? La ley ahora prohíbe eso que estaba prohibido de primero a sexto y que ahora queda prohibido para todos los niveles educacionales. La ley hoy día no permite, como queda establecido en la ley, que un estudiante tenga el derecho a repetir una vez durante la enseñanza básica una vez durante la enseñanza media. Ahora se estableció en la ley que los estudiantes tienen derecho a repetir una vez en la enseñanza básica una vez en la enseñanza media. Todos esos mecanismos que ahora están prohibiéndose son mecanismos que se usan para seleccionar y por lo tanto para discriminar. La ley establece claramente que si hay un acto que afecte gravemente la convivencia escolar, ese estudiante que cometió un acto que afecta gravemente la convivencia escolar puede ser expulsado del establecimiento. Y para evitar la judicialización que hoy día es tan abundante y que en todos los casos ha resuelto la justicia contra los establecimientos y a favor de los estudiantes, se define un mecanismo que da la autoridad al director del establecimiento para que adopte esas medidas. Porque los establecimientos hoy día, porque tienen múltiples causas y múltiples causales, es que pierden los juicios ante la Corte Suprema en definitiva. Entonces, lo que hizo la ley respecto a esto es regular cómo debe establecerse un procedimiento que tiene que estar establecido en el reglamento interno para que nadie después diga yo no sabía que si pasaba esto podía mi hijo ser expulsado del establecimiento. Tiene que estar claramente establecido y la ley dice cuál es el procedimiento explícito que se debe seguir para estos casos. Pero evidentemente no hay ningún proyecto educativo que esté pensando en que voy a expulsar a los alumnos, sino que las situaciones de expulsión tienen que ser efectivamente situaciones muy excepcionales. No sé si tengo derecho yo a hacer retroalimentación, porque soy solo moderadora. Bueno, sobre expulsión, Silvia, tú tienes un comentario, ¿cierto? Pero antes que nada yo quiero señalar lo siguiente. Nosotros lo manifestamos cuando llevamos las indicaciones al Parlamento, en el Senado fueron 89 indicaciones, como Conferencia Episcopal, en diputados más de 20 indicaciones, consideramos que la expulsión es un fin, un mecanismo último, de último recurso, que tiene suficiente regulación ya en la normativa actual. Es complejo introducir, y yo creo que ahí los reglamentos tienen que iluminar, conceptos abiertos como que para expulsar el establecimiento tiene que acreditar haber entregado al alumno todas las medidas de apoyo. Yo creo que ese tipo de concepto abierto es un gran desafío, ¿cierto?, cuando se hagan los reglamentos y las bajadas de criterios de la superintendencia. No, no, pero por eso. Yo le voy a dar a Silvia la palabra. Muchas gracias. Me parece que en ese respecto de la expulsión, la ley es tremendamente contradictoria, porque precisamente la ley dice en un articulado que no se podrá desvincular a ningún alumno por rendimiento académico de primero o sexto básico. En otro articulado distinto dice que no se podrá desvincular nunca a ningún alumno entre prekínder y cuarto medio por antecedentes académicos, y a continuación dice tendrá derecho al alumno al menos a repetir una vez en básica y una vez en media. No, la ley, si se prohíbe despedir un alumno por antecedentes académicos, puede repetir 100 veces básica y 100 veces en media. Por lo tanto, ahí hay una contradicción en cómo está redactada la... Está bien, pero la ley dice no se podrá despedir por antecedentes académicos nunca, y después dice al menos podrá repetir una vez y otra vez. Me parece que esa es una ambigüedad que tiene que resolverle el decreto, pero en principio aparece como contradictoria. Acá hay una pregunta, no sé si la leo, respecto de la poca claridad respecto a los alumnos de necesidades especiales. Entonces dice la pregunta cuál es la real inclusión que tiene la ley de inclusión escolar para estos alumnos o solo un nombre. Como yo les decía en un comienzo, a mí me parece que esta ley lo que apunta es la inclusión sobre todo socioeconómica, ¿verdad? Y es ahí donde las medidas van apuntando. Si lo que hace esta ley es permitir a todos los padres o asegurar a todos los padres que tienen niños con problemas de aprendizaje, que puedan postular al establecimiento que ellos quieran y que por parte de los establecimientos no puedan haber impedimentos para no seleccionarlos, excepto solamente para quienes postulen vía cupos de inclusión especial. Pero lo que me parece a mí que falta es toda la otra parte. No solamente permitir a estos padres elegir sus colegios, que me parece bien, sino también, ¿verdad? ¿Cómo vamos a apoyar a esos niños al interior de los establecimientos? ¿Qué financiamiento les vamos a entregar? ¿Cómo vamos a certificar que estos niños efectivamente tengan estos problemas? Y también velar porque la distribución de estos niños sea ojalá homogénea y no heterogénea, que quiero decir con eso. Y eso es algo que está en la evidencia internacional. Una sala de clase con más de un 20% de niños con trastornos de aprendizaje es una clase que no va a funcionar correctamente, al menos eso nos dice la evidencia. Entonces también se debiese procurar que la distribución de estos niños sea ojalá lo más homogénea posible y procurar entregar las herramientas a los establecimientos vía financiamiento, vía programas, que signifiquen una verdadera inclusión. El PIE es un programa que justamente ataca a eso, pero no se está utilizando ese programa. O sea, hay otra alternativa también, más allá del PIE, y es algo que no está siendo abordado. Me parece que es un desafío como país que tenemos que hacer. Recordar que uno de los principios que introduce la ley interesante es el de integración e inclusión. El gran desafío es cómo se va a definir operativamente esa integración e inclusión. Aquí tengo otra consulta que me llegó operativa sobre el tema de las solicitudes de la Ceremi de los certificados de vigencia de personería. Un dato como Ex-Mineduc, el ministerio tenía, por lo menos, una base de datos sobre personas jurídicas sin fines de lucro. A partir del terremoto se orientaron programas para reconstrucción y se hizo un catastro, ¿cierto?, de las personas sin fines de lucro quienes se apoyó. Así que hay una base de datos y el registro civil maneja una unidad, ¿cierto?, de los datos sobre las personas jurídicas sin fines de lucro. Así que yo creo que esto es importante mencionarlo porque hay como cuatro correos sobre esas solicitudes de personería. Aquí, Andrés, tú vas a abordar copago. A ver, yo tengo varias preguntas aquí que puedo tratar de responder rápidamente. ¿Qué va a pasar con los contratos y beneficios que recibían los profesores de colegios particulares subvencionados? Por ejemplo, gratificación. La ley establece lo que se denomina el traspaso sin solución de continuidad. Eso significa que todos los derechos que tienen hoy día con un sostenedor con fin de lucro. Al pasar a un sostenedor sin fin de lucro, se mantienen absolutamente todos los derechos que tienen los trabajadores. ¿Cómo se calcula para el año 2017 el valor del copago dado que la ley en el artículo 21º y 23º transitorio habla de promedio? ¿Se puede aclarar? Sí, se puede aclarar. Lo que habla la ley es del promedio de lo que se recibe en términos de aporte o subvenciones o aportes del Estado, no del monto del copago. El monto del copago informado para el año 2015, que el máximo que se puede cobrar, eso está claramente establecido en la ley, es el monto del copago que se fija para el año 2016 y que después se mantiene reajustado en unidades de fomento del año 2017 en adelante. Por lo tanto, los promedios son para calcular en cuánto subió los aportes y subvenciones del Estado de año a año, pero el copago, el tope de copago que se puede cobrar está fijado en la ley como el que se indica y no el que efectivamente se recaudó, el que se indica como referente del cobro máximo promedio permitido por establecimiento para el año 2015. ¿Cómo se proyecta definir un estudiante preferente? ¿Qué instrumentos se emplearán para determinarlo? El año 2016, el Ministerio de Desarrollo Social ya está en proceso, para el año 2016 va a cambiar el sistema de identificación de condición social por un sistema que yo lo llamaría administrativo, ya no se va a emplear más la ficha de protección social a partir del año 2016, sino que se van a emplear los datos administrativos de las familias para efectos de identificar la condición de vulnerabilidad de cada una de las familias. Para el año 2016, los estudiantes prioritarios que se van a identificar con la matrícula que se ha realizado hasta fines del año actual, los estudiantes prioritarios se van a identificar con la ficha de protección social. Pero ya el año 2016, los estudiantes preferentes van a ser identificados por el nuevo mecanismo del Ministerio de Desarrollo Social y quién va a hacer la identificación, igual como hoy día lo hace para los alumnos prioritarios, el Ministerio de Desarrollo Social con su sistema de estratificación social. ¿Cómo? Tiene que terminar, a ver. Nunca tan drástico. No, Andrés, me han puesto un límite horario, hay una riqueza enorme en las preguntas, mi propuesta es catastrarlas nosotros en una matriz y de repente enviarlas para que ustedes, como siempre, han tenido voluntad de poder responderlas para evacuar las consultas de todos los asistentes. Aquí me han llegado dos más, distintas. Una tiene que ver con que me ponen un correo, no hay claridad de cómo toca la ley a los establecimientos particulares pagados. Bueno, sabemos que hay seis grandes modificaciones para los establecimientos particulares pagados. Básicamente, podrá entrar la superintendencia de oficio, cierto, por temas de convivencia escolar y el primer título de la ley, cambio de estado civil de los padres, morosidad, repitencia, como decía Andrés, que la ley señala a lo menos una vez. Y después, una pregunta que tiene que ver sobre criterios de integración e inclusión, cuáles son los criterios, en definitiva, para la admisión de niños integrados, cierto, en establecimientos particulares pagados, que se estima que no está tan claro, pero eso es un tema operativo, cierto, propio de los reglamentos y de las interpretaciones de la superintendencia. Quiero agradecerles la participación y quiero agradecer también el interés de ustedes como público por elevarnos las preguntas. Y vamos entonces a hacer el esfuerzo de hacerlas llegar al Ministerio para que nos ilumine mucho más en este proceso de implementación de la ley. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, María Isabel, Silvia y Andrés, por las reflexiones que compartimos en este panel. Ley de Inclusión, Reglamentación y Colegios Católicos. Y obviamente no vamos a dejar que nuestros expositores se vayan sin un recuerdo de este Congreso de Colegios Católicos. Invitamos a Monseñor Héctor Vargas, Presidente del Área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, a entregar este recuerdo a los panelistas. Gracias.